Ante la falta de ideas innovadoras que entusiasmen a la sociedad, el reto de la izquierda mexicana es variado a decir de Mario Enzástiga Santiago. Por diversas razones, los que nos reivindicamos de este sector de la sociedad, reconocemos que estamos en crisis, que tenemos una gran dispersión, una falta de ideas innovadoras que entusiasmen a la mayor parte de la sociedad. Frente a una de las estrategias más agresivas que las fuerzas económicas de este país quieren hacer a los intereses populares y de la nación. Me refiero a las reformas estructurales que ha propuesto y que han estado en curso y que todavía vienen otras propuestas impulsadas por el nuevo gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto. Por ello, en Michoacán, como en todo el país, considera que todas las izquierdas deben unirse. En Michoacán no es la excepción, hay varios procesos, varias inquietudes, que tenemos que hacer un esfuerzo por converger en Michoacán, de hacer un frente amplio, incluyente, democrático, que convoque a todas aquellas personas organizadas y no organizadas, dispuestas a defender la patria en este momento. Lo que nos hicieron en 1988, en el 2006 y en el 2012 y el asunto del Fobaproa son poca cosa frente a lo que hoy se viene. El riesgo que continuamente se vive en México es que todas las decisiones se toman al borde del precipicio. Pero también las lecciones de la historia nos dicen que muchas de las grandes decisiones las tomamos al borde del precipicio. Hoy tenemos muy claro que cada organización, por nuestra cuenta, podemos caminar más rápido, pero juntos podemos llegar más lejos. Y eso es lo que se trata hoy justamente, de que haya gente de organizaciones sociales, de los más diversos temas, los que están luchando por derechos humanos, por la equidad de género, por la diversidad sexual, por mil de temas, junto con los partidos, junto con los sindicatos, pero en una instancia donde los sindicatos y los partidos no sean como tradicionalmente, han sido verticales, hegemonistas, avasallando las posiciones de organizaciones más modestas, incluso las propuestas individuales de cualquier ciudadano que quiera luchar. La Unión de las Izquierdas en México es para defender al pueblo. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres. Gracias. Gracias.